Imagina lo que pudieras hacer si tuvieras un programa educativo moderno que se ajuste al mundo de hoy, al estilo de vida actual y ser pioneros en la formación digital. Imagina poder formar equipos alrededor del mundo con una plataforma donde todo esté a un clic de distancia. Imagina duplicar el conocimiento de tu negocio donde todos tendrán la información correcta. Imagina construir un equipo donde nadie dependa de ti. Conoce el programa educativo más innovador del mundo. Conoce UniversidadNimbus.com UniversidadNimbus.com cambiará literalmente la forma como las personas se capacitan y pueden llegar al éxito. Universidad Nimbus nació del profundo deseo de solucionar la metodología antigua de duplicación de los negocios del Network Marketing. Siendo los pioneros de un sistema revolucionario que va a formar a millones de emprendedores para alcanzar sus sueños. Ahora, tú que haces parte de esta revolución llamada Nimbus, tienes el privilegio de educarte y poder capacitar a miles de personas. Mientras juntos construimos este estilo de vida mundial, te invitamos a unirte al viaje de tu vida. Mientras experimentas un impulso increíble en tu salud financiera y física, ahora es el momento y libera tu poder interior.